¡Vamos a la fiesta del canal! ¡Para ponerle todo el show! ¡Para ponerle todo el show! ¡La fiesta comienza! ¡La fiesta comienza con Luz de Lula! ¡Luz de Lula! ¡Luz de Lula! ¡2036! ¡Luz de Lula! ¡Abrazando a todos los amigos turistas! ¡A todos los europeos! ¡Luz de Lula! ¡Para los padres, para los padres de la tribuna! ¡A ver a las solteras y los cintas de Líder! ¡Queremos volver a todos ustedes! ¡Porque aquí viene! ¡Exapa! ¡Exapa! ¡Jolando! ¡Jolando! ¡Vamos Luz de Lula! ¡Vamos a la gana! ¡Vamos a la gana! ¡Vamos! ¡Al regla de la ciudad! ¡Vamos Luz de Lula! ¡Vamos! ¡La fiesta comienza con Luz de 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 Luz! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Miras! ¡Gracias! ¡Miras! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba el calor! ¡Gracias! ¡Gracias! Si fuésemos delincuentes, una rodiente siempre sería normal. Bendita sea esta suerte, nada no hará que hablar. Con el barrio entre los dientes, muy alta la frente, vamos a cantar. Dame una alegría, te estoy esperando todos los días. Dame un beso en la boca, que toda esa gente se vuelva loca. La gente te da sorpresa, qué lindas sorpresas nos van a mirar. Aunque miras o no pierdas, sabemos no hay más que volviendo ventas. ¡Mami, mami, mami! ¡Arriba la batería! ¡Eso! ¡Sigue! ¡Arriba la fuerza! ¡Sube! ¡Eso! ¡Sube! ¡Mami, llegó! ¡Mami, llegó tu papi! ¡Y vengo para darte calor! ¡Mami, llegó tu hombre! ¡Y soy aquí! ¡Pásate feliz! Tú sabes que yo soy el que te mantiene, el único que te da lo que tú quieres. Tú sabes que yo soy el que te condena, porque nunca no buscamos mujeres. ¡Ey! Ven, que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. Ven, que ya estoy aquí, tu papi llegó, tu papi llegó. ¡Tú dices, el que te derripe los helados, llego tu papi, el que me resalta los dados. ¡Tú papasito! El que me derripe hasta el olvido, llego tu papi, el que me ya te hagas querido. ¡Tú papasito! ¡Tú papi rico! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!